¿Qué es la participación de las mujeres? Para mejorar y para exigir los servicios municipales y nosotros estamos trabajando en el partido para tratar de apoyar a la gente como debe ser la responsabilidad de todos los políticos. Las mujeres tienen mayor interés en la participación y eso nosotros lo reconocemos y por eso tienen que ser la fuerza viva del partido y de la sociedad. Les invitamos a asumir ese rol de mujeres participativas en la vida de los partidos y de los problemas de la sociedad. Por eso yo quiero hoy reconocer y dar un aplauso a la presencia de las mujeres de todas estas comunidades. ¿Qué es la participación de las mujeres? Con una toma de decisiones más involucrada en los problemas de Tabasco. Tabasco, lo repito, es más grande que sus problemas y por eso vamos a trabajar de la mano con nuestro gobierno, con nuestro partido, para lograr un mejor Tabasco para todos. Muchas gracias, bienvenido. ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Bravo!